Bueno, esto le adelanta las líneas para el segundo tiempo, como que quiere mejorar en tener la pelota, en distribuirla de mejor manera, pero eso de adelantar las líneas de pronto hace que se rompa el equilibrio en el medio del sector y Barcelona los tome mal parados. Aquí la busca Barcelona, intentado por la derecha de la torre. Penalti, penalti. Penal. Penalti, sí es penalti Roberto Mar. Sí señor, marcó penal de la torre que sonreía cuando el árbitro sancionó el lanzamiento y el tiro penal se acerca a la posición del técnico. La cancha es la que le juega la mala pasada a Jonathan Cobo, se escapa el número 50 de la torre y no le queda otra a Cobo que no se percata que ya está en el área, no toma de la camiseta, la falta es clarísima, el árbitro señor Tomás Alarcón sanciona el penal y apenas iniciado el segundo tiempo está la oportunidad para abrir el marcador. El marcador en favor del cuadro canal. Vamos al lanzamiento. Le siguen reclamando a Tomásito Alarcón. ¿Quién va al cobro, Paul? El número 9, Juan Zamudio. El mágico Zamudio. Atención Zamudio. Toma impulso el mágico, remata, gol. Gol de Barcelona. De penal lo hizo y con una clase bárbara. El paraguayo, el mágico Zamudio. La tocó por bajo, se fue al otro lado Villafuerte. Barcelona 1. Es policero. De penal lo hizo. El mágico capitán 9 de Barcelona. Zamudio comenta Roberto Mar Machado. Qué clase el centro delantero paraguayo cuando esperábamos el bombazo. No, nada de aquello. La tocó sutilmente. Engañó totalmente al arquero Villafuerte que se tira sobre el palo de la mano derecha con el borde interno del pie derecho. Acaricia nada más. El esférico le pone al otro sector. Barcelona ya gana en Santo Domingo de los Áchilas. 1 a 0 y el Zamudio en cuatro partidos. Lleva ya tres goles. Como que se perfila el paraguayo para ser uno de los cañoneros en la presente temporada. Es un gran jugador Zamudio. Es un goleador de raza. Sí, me parece que es un acierto de Barcelona haberlo esperado y ratificado. Sí, señor. Y la forma en que gritó yo ve ese gol. Puños apretados. Gritó tanto que incluso la gente que está detrás de la banca de suplentes del Barcelona se emocionó y también empezaron a gritar como él lo gritó. Por parte de Carlos Calderón, preocupado. Brazos cruzados. Mira atentamente el partido. Va a haber tiro libre por el equipo del Barcelona. ¡Gracias!